El traslado de la juramentación se hizo a solicitud del Poder Ejecutivo, según la información ofrecida por el Presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. De traslado del acto de juramentación del Presidente de la República y la Vicepresidenta, el próximo 16 de agosto, que se haría en las instalaciones del Teatro Nacional. Asimismo, para llevar a cabo el traslado del acto, la Cámara de Diputados tendrá que aprobar una resolución en la sesión del próximo miércoles. Entonces, la Asamblea del próximo miércoles tiene un proyecto de resolución que le presenta la Comisión Coordinadora, que a petición nuestra, a su vez, a nosotros nos lo pidió el Ejecutivo. La principal justificación del traslado, según Alfredo Pacheco, es la cantidad de invitados que participarán en el acto, ya que, según él, no caben aquí en el Salón de la Asamblea Nacional, el cual está siendo remodelado. Viene una gran cantidad de delegaciones internacionales y, sobre todo, una gran cantidad de jefes de estados. Yo diría que sobrepasa los 10. Hasta ahora hay confirmado 13. Pacheco, junto al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, certificaron que en la infraestructura situada en la Plaza de la Cultura del Distrito Nacional, existen las condiciones para acoger a los invitados en este solemne acto. ¡Gracias!